El 1 de junio, el Cardenal Pierbatista Pizzabala realizó una visita pastoral de tres días al pueblo de Taibe, como mensajero de paz en tiempos de guerra. El Cardenal Pizzabala testimonió la fuerza de la fe de los cristianos, del pueblo que viven en medio de los conflictos y tensiones que sacuden esta zona del mundo. Escuchó sus historias y compartió sus preocupaciones como portavoz. En estos tres días de visita he tenido la oportunidad de conocer a todos. Por un lado me preocupa el futuro porque la situación es muy difícil y las familias están preocupadas por su futuro, pero también me conmueve el compromiso de resistir esta situación y de crear muchos planes para el futuro, que es un signo de compromiso y esperanza para el futuro. El Cardenal visitó la residencia de ancianos y ofreció bendiciones y esperanza a todos aquellos que aquí son signo de sabiduría. Inauguró un nuevo jardín para poder cuidar el cuerpo y el alma y servir como lugar de encuentro entre las personas y el espacio de reflexión personal. Además inauguró un nuevo departamento en el Centro Médico Caritas Altaive, destacando la necesidad de ayudar a las personas con discapacidad y garantizar que reciban la atención necesaria. La labor del patriarcado latino de Jerusalén comenzó en 1860 aquí, en este país, y se extendió a tres pueblos. De Erdiwan, Taibe y Kafar Malek. El centro en ese momento estaba en el pueblo de Taibe. Ahora, después de 164 años, el patriarca ha regresado a Kafar Malek para revitalizar la vida cristiana en la ciudad y llevar a cabo un pequeño proyecto para la gente que vive allí. Es genial recordar nuestro trabajo como iglesia y avivar el presente con esperanza para el futuro. La visita del patriarca a Taibe duró tres días. Se incluyó una visita a sus instituciones y actividades parroquiales, incluidos los scouts, el coro parroquial, el consejo pastoral, las hermandades marianas y los jóvenes. Se encontró con enfermos y ancianos, visitó sus casas, pasó momentos especiales con ellos y los escuchó. Durante una reunión pública con los feligreses y la ciudad, los ciudadanos expresaron su preocupación por los ataques de los colonos y el sufrimiento causado por el control beduino sobre sus tierras. La comunidad de Taibe es espectacular. La comunidad de Taibe es pequeña, pero hay 14 aldeas a su alrededor que necesitan servicios porque están lejos de la ciudad más grande, Ramala. Como resultado, Caritas tiene aquí un centro médico y brinda atención primaria de salud. El departamento inaugurado hoy también prestará servicio a las personas más necesitadas. La visita del cardenal Pierbatista Pizzaballa al pueblo de Taibe ha sido como una brisa primaveral que trae vida y desarrollo, recordando a todos que el amor y la entrega son los verdaderos caminos hacia la paz y la justicia social.